Música Comenzamos, tenemos un nuevo programa dentro de estos especiales dedicados a los comicios municipales del próximo 26 de mayo. Hoy nos visita el Partido Popular de Segorbe. Con nosotros tres de los candidatos de esta legislatura. Con nosotros se encuentra Miguel Barrachina. Muy buena, Miguel. Encantado, un placer. Nacho Cantó. Muy buenas, Nacho. Hola, muy buenas. Y uno de los fichajes nuevos en esta legislatura, José Romero. Muy buenas, José. Hola, buenas tardes. Te voy a llamar Pepe, si no te importa, porque siempre te llamamos Pepe, pues no sea que nos equivoque. Y nosotros a ti te llamaremos Maruja. Bueno, como queráis. Igual, Esperanza, Maruja, María, todos los nombres son buenos. Y a mí, en primer lugar, ya que tenemos a nuevo candidato, a mí me gustaría de cómo te subes al carro con el Partido Popular para luchar por Segorbe en estos próximos cuatro años, Pepe. Pues después de haber luchado bastante con el ayuntamiento que hemos tenido durante cuatro años, muchos problemas, muchas historias con las resoluciones en las que estoy metido, Maricarme me comentó que si me apetecía entrar con ellos a formar la candidatura. También hay que decir que voy de forma independiente. Nunca me se ha exigido que esté en el partido ni nada de ese estilo. Yo estoy con ellos a tope, igual que ellos están conmigo. Y he entrado más que nada por ver cómo está el pueblo, que se está muriendo, que esto es un desastre, que no hay forma de cogerlo por ningún lado, y que cuando vas a preguntar algo, lo único que tienes son problemas. En vez de darte soluciones, o darte ayuda, o ver cómo se pueden solucionar los problemas, lo que te hacen es que te ponen muchos más. Entonces, la forma que hay es procurar meterte en el ambiente que es y unirte para poder funcionar y que funcione mejor el pueblo, el ayuntamiento y todo lo que se pueda. Miguel, a mí me gustaría que nos hablaras, ya llevamos unos días de campaña, que me hablaras cómo va transcurriendo. Pues la verdad es que yo creo que muy bien, y felizmente la gente ya conocía al gobierno anterior. Y yo aprovecho porque es de las pocas veces que hablo de política en mi ciudad, en Segorbe, sin que me echen. Y contigo lo hago con plena libertad. El anterior alcalde creo que va a ser un desahogo para todo el mundo poder operar un cambio que Segorbe merece. Y como decía Pepe acertadamente, Segorbe se muere. Es que hemos perdido 350 habitantes en esta legislatura, una legislatura en la cual España con el gobierno del PP ha crecido y se han creado empleo. Y Segorbe se apaga. Segorbe ya no es que se duerme, es como decía Pepe, que se muere. Y por tanto ha sido un tiempo, y son unos días, pues para mostrar todo lo que no se ha hecho, todo lo que no funciona, todo lo que se apaga, y hacer propuestas sobre lo que se va a hacer. Y efectivamente, de hecho, y como reflejaba una encuesta hoy mismo, la posibilidad de cambio hoy es mayor que nunca. Dicen las encuestas que el Partido Popular saca seis concejales, Ciudadanos sacaría cero o uno, el PSOE baja a cuatro, y después SP, lo que sería Podemos, podría estar dos o tres. Por tanto, el cambio es factible siempre y cuando no haya una división de voto. Y por tanto, con la caída del socialismo, pues es verdad que tendríamos la oportunidad de todo aquello que hemos hablado, de un gobierno que no se avergüence de hablar en castellano, que defienda a sus niños cuando les llaman básicos por hablar como sus padres, que defienda su patrimonio, que no diga, como yo he escuchado en el pleno al alcalde, decir que para qué vamos a liberar la catedral, que lo pague el dueño, en referencia al obispado, no, es que los dueños del patrimonio de los segorvinos somos los segorvinos. Y si a alguien no le gusta el patrimonio religioso, o el patrimonio militar, es decir, nuestras torres, nuestras murallas, nuestro castillo, no le gusta Segorbe, porque la historia de Segorbe es historia de construcciones militares y de construcciones religiosas, y tenemos lo que no tiene nadie, porque somos la única ciudad episcopal en la provincia de Castellón. Por tanto, tenemos la única catedral, y tenemos unas instalaciones extraordinarias, ocultas voluntariamente por el gobierno socialista, cuyo sectarismo evidente hace que prefiera que estén tapados a que se exhiban. Y, por tanto, nuestro primer compromiso es paralizar, y ya hay conversaciones con los actuales constructores, las obras que van a ocultar, la subida a la catedral, la casa de Gómez, que tenemos el dinero concedido, que lo firmó Isabel Bonich con el alcalde Rafael Calvo antes de marcharse en 2014, lo primero es paralizar dentro de la legalidad, y de acuerdo con los vecinos, y continuar el proceso de reconstrucción de la ciudad de Segorbe, pactadamente con los vecinos, para liberar todo el potencial turístico de la ciudad, y que ese proceso, Maruja, de desmantelamiento programado del socialismo y del nacionalismo desde Valencia, cierre del mamógrafo, multiplicación de las listas de espera, cierre del colegio de la resurrección, cierre del juzgado de violencia de género, ahora cierre en breve de la oficina comarcal agraria, que ese proceso de desmantelamiento sea un proceso de reconstrucción, y que donde hemos perdido 350 habitantes, y que Segorbe, que era el motor de la altopalancia, hoy es el lastre de la comarca de la altopalancia, pues vuelva a ser lo que los segordinos merecen, una ciudad orgullosa de lo que tiene, de lo que ha sido, de lo que habla, de su historia, y con un potencial de crecimiento extraordinario, y por tanto yo creo que la campaña, francamente, va muy bien. Bueno, pues una de las cuestiones, y entraremos ahora, porque ya hemos desgranado parte del programa, muy resumidamente, pero a mí me gustaría, estuvieron el otro día aquí, la candidata número uno, y también Estefanía, María Carmen y Estefanía, que nos hablaban de uno de los proyectos que pondríais en marcha en caso de llegar al gobierno, y que es muy interesante, y sobre todo dirigido a las personas mayores, como sería ese acceso, desde la calle Los Naranjos a La Glorieta, evitando esas escaleras que tenemos, tanto en la calle José Scritch, como la subida a La Glorieta. Sí, una de las inversiones importantes que llevamos en el programa, es dotar de accesibilidad, es decir, al paseo al parque de La Glorieta, y esto es porque nos hemos dado cuenta de que unos usuarios, un sector de la población que más utiliza La Glorieta, pues es la gente mayor, que tiene problemas para salvar las numerosas escaleras que hay, desde la parte más nueva de Segorbe, para subir a acceder a La Glorieta. Entonces, una de las actuaciones que llevamos en el programa electoral, y que queremos llevar a cabo lo antes posible, es instalar allí un ascensor, que permita que toda la gente mayor pueda subir, tanto a CEAN, como a la casa de los jubilados, de la Asociación de Jubilados de Segorbe, pueda acceder a La Glorieta a través de un ascensor, que les permita subir fácilmente, porque cada día hay más gente mayor, el envejecimiento de la población, pues cada día es mayor, y las escaleras son un obstáculo para muchos de ellos. Además, también tenemos que considerar que son dos centros que a lo largo de toda la jornada del día, y también por la tarde, es el que más gente reúne. Sí, pues gente que utiliza aparatos para poder moverse, que utiliza tacatax, que tiene problemas para salvar los numerosos escalones que hay para subir, para acceder a La Glorieta. Mucha gente que va a pasear, y que desde el acceso tiene que dar toda la vuelta por la plaza del Ayuntamiento del Agua Limpia, y subir por Obispo Canubio, pues facilitarles el acceso al parque de La Glorieta a través de un ascensor que salve las escaleras. Pepe, hablabas de que las asociaciones se sienten descontento con el actual equipo de gobierno, y a mí me gustaría, como miembro de varias asociaciones, qué es lo que pretendéis realizar en caso de llegar al equipo de gobierno, qué trato, cómo vais a conectar con las asociaciones, que muchas de ellas se han perdido con el contacto con la institución municipal. Pues lo normal sería que cuando tú haces una petición, se te contestara por escrito en menos de, entre 48 horas o como mínimo en la semana, porque hay muchas veces que te se hacen, haces peticiones y se quedan olvidadas totalmente, no se encuentran por ninguna parte. Luego, acceso a los materiales que tiene el Ayuntamiento, que es muy complicado, porque cuando tú necesitas algo, todo lo que te ponen son problemas. Bueno, búscate el camión, búscate no sé qué, búscate no sé cuántas, no lo entiendo, teniendo equipos que hasta de ahora se llevaban y se hacían perfectamente. Si está lo mismo, no entiendo por qué ahora no se hace, no lo llevo a entender. Eso sería una de las cosas que estaríamos, y la atención directa con la gente. Más contacto, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a continuar. Hablabas de patrimonio, Miguel, patrimonio que hemos perdido por la Casa Gómez, también otros inmuebles, como la ferretería, que también estaba pendiente de un hilo para dejar ese lienzo murario, y que ayer Mari Carmen nos estaba comentando que si entráis a formar equipo de gobierno en el Ayuntamiento, una de las necesidades sería a ver si hay una solución, aunque ahora el coste sería más elevado del previsto anteriormente de llevar a cabo ese proyecto de limpieza de lienzo murario. Sí, el daño que ha hecho el gobierno socialista y nacionalista o podemita en el Ayuntamiento de Segorben no es solo de cuatro años. Es un daño que nos va a costar muchos más de recuperar, porque han permitido construir y dañar un patrimonio histórico de la ciudad, del cual la gente del PP estamos orgullosos porque nos gusta Segorben. Hemos venido de un ayuntamiento que se avergonzaba de su patrimonio. El anterior responsable de patrimonio decía que Segorben era de cartón-piedra, es decir, un monumento fallero, como una falla, cuando nuestros monumentos son milenarios o centenarios en su mayoría. Estamos orgullosos. Y por eso teníamos un plan con 12 obras programadas, entre ellas efectivamente la Casa Gómez, pero también una actuación en la iglesia de San Joaquín y Santa Ana con el paso de Ronda. En fin, pues actuaciones de hasta 2.400.000 euros, de ellos un 80% subvencionado por el gobierno de Chimo Puig, porque lo pactó el gobierno del Partido Popular anterior y sigue en vigor. Ahora los segorbenos han pasado de recibir subvenciones a financiar al gobierno de Chimo Puig y teniendo dinero para hacer estas obras han preferido no hacerlas, para no incomodar a sus jefes, para no molestar a aquellos que nos cerraban el juzgado de violencia de género, el Colegio de la Resurrección y nos van a cerrar la oficina comarcal agrícola. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo lógico. Tenemos por utilizar todavía casi dos millones de euros, pues ir utilizándolo e ir pactadamente con los vecinos porque en el casco histórico y en todo el lienzo de la catedral y de la antigua muralla hay negocios que van y que funcionan y hay viviendas que la gente quiere seguir ahí y por tanto eso hay que respetarlo y llegar a acuerdos con los vecinos pues como ya se hizo anteriormente pues para ir exhibiendo un patrimonio que es una fuente de ingresos para restaurantes, para bares, para hoteles y el turismo es uno de los muchos ejes que deben contribuir para que Segorbe vuelva a crear empleo. Hemos pasado de una etapa en la cual el ayuntamiento iba a buscar a las empresas para que se instalasen como DAFSA y como tantas otras que han venido porque había una búsqueda activa de negocios o marinador para que viniesen varios autobuses semanales a Segorbe de visita. Hemos pasado de ir a buscarlos a ponerles pegas y limitaciones y por tanto la política de recuperación de nuestro patrimonio que el patrimonio de Segorbe solo lo tiene la ciudad de Segorbe no hay otro pues es uno de nuestros ejes fundamentales. Bueno, otra de las cuestiones en esta legislatura pues se ha dejado ver que la gente no ha tenido tanto interés por nuestras fiestas e incluso pues hemos estado sin comisión de toros hasta este último año. Partido Popular ¿qué medidas llevará para que no nos quedemos en comisión y ayudarles o potenciar a las comisiones? ¿Qué es lo que vais a hacer? Nacho. Bueno, pues la gente de Segorbe sabe que una de nuestras peleas y uno de nuestros ofrecimientos más sinceros que hemos tenido al equipo de gobierno ha sido ponernos de su mano para solucionar el tema Taurino en Segorbe y como todo lo que hacíamos ellos se han sentido incluso ofendidos por nuestra solicitud de ayuda y no han querido que echáramos un cable. Nosotros este año pese a que hay una comisión de toros felizmente un grupo de gente muy joven que ha sido valiente y que ha querido continuar con la tradición que habíamos perdido y volver a involucrarse para organizar las fiestas va a sufrir un endurecimiento del contrato de la comisión de toros que se firma con el ayuntamiento. Las condiciones son peores esas condiciones hay que sentarse con el mundo taurino para suavizarlas el ayuntamiento tiene que mejorar el convenio de la comisión de toros hablando con ellos hablando con la gente del mundo del toro y eso va a ser fundamental había un consejo de asesor taurino que tiene que ponerse en valor y en funcionamiento tiene que reunirse de forma periódica porque son ellos los que saben de toros y los que tienen que asesorar al equipo de gobierno del ayuntamiento y hay que contar con ellos y luego hay una cosa que también pensamos que tenemos que hacer y es estar al lado de las diferentes peñas taurinas en su actividad propia para organizar festejos taurinos son parte de nuestras señas de identidad de nuestra cultura y de nuestra tradición y nosotros tenemos que estar al lado de ellos facilitarles la posibilidad de que se organizen festejos con eso se dinamiza el pueblo se dinamiza la economía del pueblo los bares el casco antiguo porque muchas se celebran en el casco antiguo de Segorbe hemos de estar junto a ellos ayudarles y como decía Pepe y Miguel no ponerles trabas estamos con un ayuntamiento que ha socarrao a las asociaciones festivas lúdicas taurinas deportivas con las trabas continuas y con no ponerse de su lado pues bueno aquí a partir de mayo se van a encontrar con un equipo de gobierno que estará al lado de ellos y que junto con ellos ayudaremos a que su actividad sea deportiva lúdica de ocio sea la actividad que genere cada asociación pues estará al lado de ellos porque son parte del motor del pueblo Pepe nos hablabas que las asociaciones así como la gente de la localidad está disgustada con el equipo de gobierno por la falta de atención pero tú que has estado más con la gente a mí me gustaría que nos explicaras que te han hecho llegar los ciudadanos de a pie no solo ya de la no atención sino que ven mal de Segurbe Segurbe se ve que cuando tú sales un domingo por la mañana Segurbe está muerto no hay nadie un domingo por la tarde le pasa lo mismo bares cerrados locales que no el otro día hablando con uno de los comerciantes llegó una pareja de fuera y dice ¿qué ha pasado en este pueblo? que está todo cerrado son cosas que no se entienden Acte Segurbe tenía una vida tenía un ambiente tenía fiesta por todas las partes había en paz había la gente se movía salía a la calle se veía ambiente hoy por hoy el ambiente no existe ha desaparecido y es lo que tenemos que intentar entre todos entre la participación ciudadana la gente de las asociaciones que tengan ganas de mover de hacer el ver a las señoras barrer la calle por las mañanas que es una cosa que la gente se cree que es un cachondeo pero es una cosa que la gente salía a la calle y había un ambiente y había una cosa que había una colaboración entre los vecinos y se hablaba y se comentaba y se hacía que eso ahora estamos en un pueblo y es la identidad de un pueblo no el que te vayas por la calle y la gente diga ¿y este quién es? y no te diga ni buenos días ni sepas quién es la persona con la que te has cruzado ni nada de eso eso es un problema que vivimos en un pueblo y no debe de pasar es una... gente que no conoce pero a mí me gustaría ya que hay gente desconocida dentro de las candidaturas que se presentan en estos comicios Miguel háblanos de ese resto de candidaturas bueno pues hay siete candidaturas y yo creo que todas las candidaturas merecen nuestro respeto pero como decía Pepe es verdad que yo ha habido algunos candidatos o candidata que esperan ser alcaldes de la ciudad que yo no había visto jamás en mi ciudad nunca y que de hecho me cuentan que no van a poder votarse a sí mismas o a sí mismos porque no están ni siquiera empadronados en su municipio entonces claro es una ventaja ser como Pepe Muñoz o como Nacho Cantó o como Estefanía o como Ángeles o Carmen o Vicente Herbas es una ventaja ser de tu pueblo para poder mejorar tu pueblo porque difícilmente aquellos que han venido de fuera para intentar gobernarnos es difícil que sepan resolver problemas en la Plaza del Ángel si nunca han estado en la Plaza del Ángel o si nunca han estado en la celebración de los toros de San Antón es difícil es más sencillo actuar dicho lo cual todas las candidaturas merecen nuestro máximo respeto de hecho hay candidaturas sorprendentes que van a tener muchos votos incluso Compromís en Segorbe que por su condición de nacionalista no es una candidatura en la que a priori votase gente pero es verdad que en la cabeza Juan Lu que es una persona querida en Cárrica y de hecho fue democráticamente elegido en Cárrica y que por tanto pues es verdad que tienen a pesar de que han sido candidaturas que han aparecido a última hora incluso también la de lo que era Izquierda Unida con Nicolás Servás que fue el último concejal auténticamente republicano pues es verdad que hay candidaturas nuevas recientes que van a tener un número importante de votos y lo fundamental es que después la ciudad sea administrable y que se hagan cosas porque en estos cuatro años lo que se ha hecho es una única obra cuatro años y una sola obra la planta de biomasa con medio millón de los segorvinos enterrado porque no funciona como vive Einstein en el ayuntamiento de Segorbe Einstein decidió alimentar la planta de biomasa con cáscara de almendra la alimentaron con cáscara de almendra y la vida útil se ha acabado ya no va no funciona medio millón de los segorvinos y ya no han hecho nada más es decir cero actuaciones nuevas salvo todas las que ha financiado con más de un millón de euros la diputación provincial de Castellón todas las obras que han funcionado en Segorbe son de una administración gobernada por el partido popular con mayoría absoluta sin las inversiones de la diputación provincial de Castellón este equipo de gobierno no habría hecho nada nada quiere decir nada una obra planta de biomasa y una compra que hay que felicitar y aprovecho las cámaras para felicitar a los dueños del garaje Aragón porque le han colocado al ayuntamiento un muerto por 289.000 euros que el problema lo tiene el equipo de gobierno nuevo que llegue para mantener el constante desconchamiento de un edificio pues una situación prácticamente ruinoso y en el que se han enterrado pues casi 300.000 euros de los segorbinos por eso es verdad que hay muchas candidaturas hay 7 candidaturas yo tengo de hecho amigos y amigas en la mayoría de candidaturas piense la gente como piense primero somos del pueblo y después tenemos nuestras ideas pero es verdad que a la hora de elegir pues cuanto mayor conocimiento de tu municipio tengas pues mucho mejor y sobre todo una ciudad tan grande como Segorbe aunque hemos perdido con Magdalena de Alcalde 350 habitantes en estos cuatro años una ciudad tan grande como Segorbe que los que encabezan la lista al menos estén empadronados en su futura ciudad y sean capaces de votarse pues sería lo recomendable Nacho en la presente legislatura el partido socialista se comprometió a construir una piscina municipal en Segorbe y bueno piscina que tampoco hemos visto pero que vosotros en el programa sí que os habéis marcado ese propósito de construir una nueva piscina en la ciudad deportiva sí nosotros no tenemos problemas en en reunir cosas que hayan pensado otros pues sí nosotros pensamos que es una buena inversión ellos la prometieron y no la han ejecutado teniendo cuatro años para hacer la obra no han querido hacerla ellos sabrán sus motivos porque no han querido hacerla y el compromiso nuestro es efectivamente hacer una piscina pública en la zona de expansión de Segorbe cerca de la ciudad deportiva del sector 1 pues habría que buscar con los técnicos el lugar el emplazamiento idóneo pero tiene que ser por allí y nuestro compromiso es hacer una piscina pública que creemos necesaria para Segorbe también llevamos dos o tres actuaciones que son importantes y que me gustaría recalcar vamos a llevar una finalización del verbenódromo pensamos que ya lo dijimos en su momento cuando que eso era una broma de mal gusto hacer aquella instalación en la forma que se hizo y que es una instalación pensada para los jóvenes para las asociaciones y se quedó sin acabar parece mentira que una que se haga una instalación sin váteres sin pavimentar el suelo sin cubierta nosotros nos comprometemos a acabar esa instalación con unas condiciones dignas como se merece como se merecen los segorvinos pensamos que acabar o completar el exitoso museo de interpretación de la entrada de toros con un museo que reivindique la semana festiva con todas nuestras fiestas importantes en el que se salga reflejado lo que es una enramada la romería la esperanza nuestra semana santa nuestras procesiones la carrera de cintas a caballo que son que es un bien tradicional de los segorvinos y que donde se haga también una especie de homenaje a la mujer segorvina que participa en la semana en la semana festiva con sus damas su corte de honor la reina explicar lo que es el traje segorvino pensamos que es una forma de completar el museo el museo que tenemos el magnífico museo que se hizo de interpretación de la entrada de toros con un museo que complemente lo que es la primera semana la semana de fiestas fiestas también declaradas de interés turístico nacional bueno Miguel una de las cuestiones que la gente se pregunta es que si los partidos del bipartito que está gobernando en estos momentos su carta enseña fue el agua de nuevo una de las candidaturas que se presenta se compromete en tan solo 100 días a remunicipalizar el agua si bueno es una propuesta en este caso del que era concejal de Nicolás Servas que encabeza una candidatura lo que antes era Izquierda Unida más el partido republicano sí bueno es que realmente es la izquierda auténtica en este caso la de Nicolás Herbás pues es la que desea nacionalizar desea que todo sea público creo que es impracticable creo que no se puede hacer más que subiendo mucho lo que pagan los vecinos si se encarga el ayuntamiento pero es verdad que es mucho más noble decirlo e intentar hacerlo que no hacer lo que ha hecho el equipo de gobierno actual el equipo de gobierno actual decían con la actual empresa de zumos de la anterior DAFSA que Segorbe se quedaba sin agua bueno pues Segorbe no se ha quedado sin agua era falso fue una auténtica fue una auténtica invención fue algo que hicieron y les resultó bien para ganar votos politizando algunas entidades que son de todos los segorbinos dedicadas al riego y no son de ningún partido político se contó aquella cosa que no era verdad dijeron que efectivamente iban a hacerlo público a remunicipalizarlo y nunca lo han hecho ni ese servicio ni ningún otro servicio acabamos de ver como la residencia de ancianos que durante 20 años ha sido sostenida por el gobierno popular pues naturalmente ha vuelto a sacar el gobierno valenciano como ya hicimos nosotros la licitación para los próximos cuatro años porque así funcionan mejor por tanto volver a utilizar la cuestión del agua como plantean pues francamente me parece un error yo no lo haría pero ya digo que en este caso Nicolás Servas y la izquierda pues auténtica pues es justo reconocerles que mantienen la coherencia que los que están en el ayuntamiento la han perdido por completo claro Pepe una de las cuestiones que los ciudadanos también están reivindicando y que imagino que si toméis las riendas del gobierno tomaréis cartas en el asunto es el acceso al ayuntamiento por su puerta principal el acceso al ayuntamiento por la puerta principal está muy bien que esté como como se hacía antes que se podía entrar perfectamente el otro problema que yo veo en el ayuntamiento es que en esa puerta debería de haber un control alguien que si va a los despachos o donde vaya por lo menos pueda decirle si está esa persona en el despacho decirle si está si no está un tipo de conserje un tipo de conserje en la puerta de arriba aunque por la parte de abajo también se puede acceder porque llegas un momento entras en él y te puedes mover por dentro del ayuntamiento sin ningún problema pero igual que he entrado yo que soy una persona de bien y muchas personas de bien también puede entrar una cabra loca y montarte un cirio de película entonces la seguridad de entrada al ayuntamiento está muy bien que los ciudadanos tengan acceso pero con un control de puerta para que se pueda verificar donde están las personas si están si no están y que se puedan hacer las cosas con un poco de cuidado para que funcione bien yo creo que hemos hablado largo y tendido de todo lo que acontece en estos momentos y lo que podría venir dentro de tan solo ocho días o nueve ¿tenéis algo que añadir? Sí, bueno darle las gracias a mis compañeros y a todo el mundo por la paciencia que tienen pero es verdad que Segor B se juega mucho se lo juega todo España ha decidido bueno pues que en Madrid haya un gobierno socialista con apoyo nacionalista que en Valencia haya un gobierno socialista con apoyo nacionalista y el alto palancia no es ni nacionalista ni socialista por eso en las elecciones autonómicas el Partido Popular ganó las elecciones en el Mijares y en el Palancia y por eso es indispensable que elijan a alguien que les defienda alguien que cuando la lista de espera en el hospital de Segorbe el que el que abrió el Partido Popular es de más de un año para cardiología para cardiología más de un año o para neurología y que por tanto cuando alguien tiene un problema de corazón o un problema neurológico tiene que sacarse un seguro privado ya se han vendido 100.000 en la provincia de Castellón alguien que los defienda y para defender hace falta alcaldes del Partido Popular Vicente Rodríguez en altura Carmen Climent en Segorbe en la lista de la que formamos parte Jorge Peiró en Jérica Alejandro Selma en Castellnovo Ricardo Navarré en Soneja es decir gente batalladora como Mara Carbó en Viver gente que te defienda cuando cierran el servicio de mamografía y nos toca a nosotros acompañar naturalmente porque lo hacemos a Sagunto a que el servicio de mamografía que el Partido Popular tenía aquí ahora se haga ya y tal y como se van perdiendo servicios se han ido perdiendo habitantes ¿cómo es posible que la ciudad de Segorbe que era el motor de la comarca en cuatro años de crecimiento económico haya perdido 350 habitantes y con nosotros en el gobierno con el Partido Popular ganásemos más de 500 incluso en la época de Rodríguez Zapatero y de su crisis ¿cómo es posible? pues ese comportamiento negligente requiere ayuntamientos con capacidad para defendernos frente a Valencia no sólo que paren el desmantelamiento Maruja de servicios públicos sino que lo reviertan y todos nuestros candidatos a la alcaldía se han comprometido a rebajar impuestos ese tasazo que sufrieron los vecinos del Palancia para pagar el tratamiento de residuos multiplicando nuestro recibo con el mismo servicio que ya se prestaba con el PP es decir pagar menos impuestos y tener los mismos servicios o más que con el gobierno popular es fundamental y además de defender nuestras prestaciones sanitarias las educativas que nadie vuelva a llamar a nuestros hijos básicos por hablar en castellano y que sólo si se hace inmersión integral en catalán serán niños avanzados y si no te quitan las horas de inglés queremos ayuntamientos que defiendan a la comarca de la Alto Palancia incluso en los tribunales frente a Chimo Puig y Mónica Otra con lo que va a venir que es mucho más de lo que ya hemos sufrido y por eso estos días son muy importantes el cambio antes era posible ahora viendo las encuestas es probable falta esto pero esa es la decisión de los vecinos y por tanto animamos a todos a que esta comarca de la Alto Palancia ni es socialista ni es nacionalista se siente muy orgullosa de ser española de su historia de su lengua de su patrimonio y reclamamos ayuntamientos con capacidad para defendernos frente a lo que puede venir desde el gobierno autonómico pues yo solo me resta agradeceros que hayáis estado aquí que os habéis dirigido a la ciudadanía de Segorbe para que piense y decida lo que más le interesa para estos próximos cuatro años con placer encantados muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!